Mi nombre es Pablo Zabalas Arrio, yo trabajo en el Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos, que es una institución que viene trabajando ya más de 30 años en este campo. Hubo una primera convocatoria para participar en un concurso sobre proyectos y prácticas de educación en derechos humanos en Perú y se presentaron en colegios y proyectos en el Perú, unos 18 proyectos se tuvieron en esta oportunidad. Esta experiencia fue realmente muy bonita, muy útil y nos dejó muchas experiencias, muchos aprendizajes. Por eso es que me alegra mucho que ahora se esté convocando al segundo concurso de prácticas para este año. Los invito a todos para que realmente puedan venir, puedan presentar sus proyectos. Tienen un plazo hasta el mes de junio. ¡Suscríbete al canal!